Hola chicos, ¿a qué se debe el mal olor en nuestro aire acondicionado? Principalmente, tres sitios que debemos de revisar. Los filtros. Es importante limpiarlos cada cierto tiempo. Si fumamos en nuestra casa o hay mucha suciedad o tenemos una obra en el exterior, es importante limpiarlos. Es muy fácil que se llene una capa. ¿De acuerdo? Los sacamos y los limpiamos. Otra parte que puede producir olor. La turbina interior. Con el tiempo también se puede crear una especie de grasa y va recogiendo todo el polvo que hay en nuestra habitación. Es bastante habitual que se haga una capa bastante gruesa. Incluso esta capa gruesa puede hacer de que eche poco caudal de aire frío. ¿De acuerdo? Lo podemos limpiar perfectamente. También esta parte de aquí, de la turbina, de la parte de abajo de la carcasa, se llena mucho de humedad. Y parece que llega a crear hasta hongos. Es normal verlo bastante sucio. Lo limpiamos con un desagrasante y listo. Tercera parte que tenemos que mirar. El desagüe. Para comprobar bien el desagüe debemos de sacar los tornillos que hay. Normalmente vienen tres. Uno en la derecha, otro en la izquierda y otro en el medio. Y sacar la tapa. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar todo el recorrido del desagüe. Si está limpio. Si la bandeja está limpia. Vamos a comprobar también el desagüe. Es importante por esa bandeja echar un poquito de lejía. Comprobamos todo el desagüe. Y vemos de que esté completamente limpio. Los desagües pueden ir a dos sitios. Puede ir a una botella. Con lo cual es muy fácil de limpiar y no creo que huela. Y puede ser que vaya... Otra opción es que vaya a un desagüe que tenga ya la propia vivienda. Entonces ahí sí que vamos a tener que hacer un sifón para que no coja olores de la red. ¿De acuerdo? Tres cosas que vamos a ver. Filtros. Bandeja de desagüe. Y la turbina. Y bien limpita. En caso de que no seamos capaces de limpiarlo. Bueno, pues podemos llamar a un servicio técnico que lo que va a hacer es desmontar el aparato entero. Va a sacar incluso la batería. Y lo va a limpiar por dentro. Pero ya, claro, va a aumentar el coste de la reparación. Así que si huele vuestro aparato, a ponerse manos a la obra y hacer un poquito de limpieza. ¡Hasta luego!